hola amigos de hemisferio sur hoy estamos de vuelta en el micro de escalada como en esta vez nos junta falta muy poquito para hacer el bautismo e ir a la montaña vamos a hacer primero una muestra y una explicación breve de cómo armar un equipo básico para transitar en la montaña sin tener en cuenta lo específico de la escala sino que llevar y que no llevar que es siempre la discusión y siempre el punto porque queremos estar lo más equipado posible pero tampoco podemos transportar mil kilos entonces hay que ponerse de acuerdo en qué llevar para pasarla bien y estar seguros como factor común la mochila símbolo de todo el montañismo no nos separamos nunca de la mochila somos de la idea de nunca ir con una riñonera o ir a la suerte entonces siempre necesitamos mínimo una mochila pequeña de unos 20 25 litros por lo menos para pasar un par de horas con el líquido con un abrigo y algo de comida siempre y algo de comunicación y además que ya vamos a ir charlando para la montaña este generalmente especialmente lo que hacemos nosotros ya pasamos a las mochilas de 45 50 60 litros y si uno quiere estar un poquito más o tiene un rol de más responsabilidad en el grupo a veces ya camina en las mochilas de 70 y a veces 80 pero trata también de no llevar tanto porque también en la salud también es parte de la seguridad otro elemento súper importante y principal en montañismo eso es el calzado vamos a ver muchos tipos de calzados todos tienen de factor común la rusticidad la fortaleza la capacidad de la posibilidad de pisar cosas flojas y demás que no se transmitan al pie telas en general todo sintético a veces se combina con cuero y goma como más liviano vemos las zapas de vadeo donde respira un montón básicamente porque está hecha para que el agua entre básicamente y cosa que vamos a ver en común con todas y en esta se ve muy claro la protección de la punta de los dedos fuera de la zapa de vadeo seguimos avanzando y encontramos las zapas de trekking liviana como les decía este suelas agresivas con mayor fortaleza en el talón un poquito más grande para procurir lo que es tobillo si todas estas son respirables las que se usan normalmente es el goretex y ya como mucho frío ya cuando ya estamos hablando ya no de córdoba pero un poquito más de escalada este a veces usamos este estas botas que son intermedias porque digo intermedias porque pueden llegar a servir hasta poner un crampón que ya lo vamos a mostrar cuando hagamos nieve este o nos puede llegar a servir para hacer ascensos hoy tiene muy buen agarre o para escalar esta parte se asemeja a esta que no había hablado todavía que es la pédula la pédula tiene si ustedes se fijan en la suela esta tiene mucho agarre para caminar esta nada para caminar y esto está hecho para escalar en pequeñas cositas en la pared en la pared vertical y esta tiene este pedacito que también serviría para eso si lugares fríos lugares de verano y vienen pédulas también para lugares fríos más fríos estas otras botas están simplemente para mostrar sí que bueno estas son de escaladas en hielo también para tránsitos en lugares fríos y acá ya entramos en una gama de botas dobles que ya vamos a ver y especificar cuando hagamos más cuestiones invernales o cuando vayamos a los andes este a 4000 metros de altura 5000 ya mérito usar una bota doble o muy rápido una bota de estas siendo muy rápido intervención para no enfriarse básicamente los pies en esta ocasión nosotros vamos a poder andar bien en un trekking con una ascensión más una escalada con estas dos sí para aproximar y para escalar también si nos gusta la bota porque nos queda cómoda la bota la caña alta puede ser una bota no es cierto la vestimenta podemos salir con lo que nos vamos a poner en la montaña el abc es vestirse como una cebolla así es la expresión y la idea es que tengas muchas capas porque teniendo muchas capas cuando uno tiene frío o calor puede ir sacándose y no tienen ni golpe de calor ni golpe de frío y puede mantener esto de no transpirarse demasiado no enfriarse demasiado muy importante es la comunicación hoy en día está bastante resuelto con el tema celular en muchos lugares no podemos confiar solamente en el celular porque evidentemente no hay antenas en todos lados y hay hasta momentos meteorológicos en donde no funcionan entonces sigue todavía prevaleciendo el uso de handys ya sea UHF para comunicación interna del grupo o BHF para tener comunicación interna o externa que suele ser también muy importante las dos son muy importantes otra cosa que no nos podemos olvidar nunca es un botiquín siempre tiene que estar bien visualizado si el botiquín que tiene ya en algún momento vamos a explicar todo lo que trae un botiquín este pero hay que salir con un botiquín básico con algunos kits ya sea de traumas ya sea de heridas ya sea de algún shock para responder algún shock rápido este o aunque sea para que tenga curitas y lo básico pero tenemos que ir con un botiquín porque al estar en una zona agreste muchas veces por lo menos tenemos cuatro horas que alguien nos pueda dar una respuesta por ende también tenemos que ir aprendiendo un poquito de cómo cómo poder actuar en cuanto a una situación problemática el agua y el agua y la comida dos detalles básicos a que acá lo tenemos muy resuelto en la ciudad lo tenemos que tener planificados si el para eso y para todo lo que el resto mi consejo es siempre el mismo a ver si yo estoy a la altura y a ver qué necesito llevar y en eso elegir lo específico para eso bueno mi consejo es o ir desarrollando de a poco este conocimiento en la vida de la montaña que es muy hermoso o si no lo tengo acudir a un profesional o aún o algún local que me puede también por ahí direccionar con los elementos que tengo que llegar para cada una de las actividades con esto damos damos cierre a este segmento de escalada con pachamaba aventuras nos vamos a estar encontrando en el próximo micro ya en lo que más nos gusta hacer que es la montaña ascendiendo la disfrutando la respirando la y en el meollo de la cuestión escalando este así que bueno ahí va a ser todo para disfrutar en ese momento vamos a estar haciendo un bautismo ese bautismo desde esa persona que esté disfrutando su primera escalada va a tener esta información y el resto del equipo que ustedes hoy no han visto en ese caso se encarga el guía de llevarla que próximamente iremos viendo cómo armar ese equipo específico de escalada para escalar uno y escalar a otros y darle seguridad este cualquier cosa que quieran comunicarse por pachamaba aventura en facebook sí o por medio del canal